en la patria no queremos nada no queremos mujer y gafo en el espíritu de Dios lo entiendo en mi corazón la palabra la palabra, el espíritu de Dios lo entiendo en mi corazón aquí todos adoramos al rey de nuestra nación poderoso, poderoso no hay nadie como el Señor Jesús, Jesús Jesús poderoso Jesús, Jesús Jesús, Jesús vamos a dar un trinito y brinda y brinda y brinda y usted puede sentir el pueblo de Dios vamos a ver un tiempo dice todo lo que respire todo lo que respire a su nombre a su nombre a su nombre que vive y a su nombre y brinda usted en su casa todo en la mía viviremos amigos para toda la vida y viviremos para toda la vida no queremos no queremos no queremos No queremos ganar en la tierra mía El Espíritu de Dios lo llevo en mi corazón La palabra La doncha era mía, la que fue mi corazón Aquí todos adoramos al rey de nuestra nación Pobleroso, poberoso, no hay nadie Jesús, Jesús, Jesús Todo el mundo conmigo con el pasito victorioso, así mire Ahí, 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 ahí ¿Dónde está la gente salvadoreña? ¿Dónde están los hondureños? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los dominicanos? El mastito de la unción Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Dónde está la gente salvadoreña! ¡Dónde está la gente salvadoreña! ¡Muro de fuego! ¡Cuándo le van...